Estamos con la socióloga Sandy Martínez del Ministerio de Justicia y ella nos va a brindar algunos consejos muy prácticos para que los papás estén atentos a ciertas señales y detectar a tiempo si sus hijos están en malos pasos. ¿Cuáles serían esos consejos? La adolescencia es un proceso de desarrollo, estamos en una etapa fundamental de muchos cambios, por lo tanto los padres y madres tenemos que prestar especial atención cuando nuestros hijos salen constantemente a la calle, cuando no nos dicen, cuando no están dispuestos a tener algunos horarios, cuando están digamos acompañados de determinadas personas que conocemos o no conocemos muy bien y sabemos que pueden estar vinculados a por ejemplo un consumo de drogas, de alcohol, a espacios que quizás necesariamente no son los más provechosos cuando ya no prestan tanta atención en sus estudios y cuando constantemente quizás están de mal humor, no quieren decirles a dónde van o no quieren comunicarse con ustedes. Y en esos casos, ¿qué es lo que debería hacer un papá para que el caso no siga avanzando? Un papá tiene que, además de prestar especial atención en eso, tiene que generar momentos de diálogo con el adolescente, posibilidades de acercamiento, prestar mayor atención a sus intereses, a las cosas que le gustan, a sus problemáticas, acercarse con él en espacios de recreación y poco a poco así conocer a sus amistades, empezar a colocar reglas, decirle la importancia de por ejemplo poder estudiar o generar algún tipo de posibilidad que a él le sea más interesante, ya sea a través de la música, del deporte, del arte, generar los espacios que nos puedan permitir acercarnos con él a partir de sus intereses. Desde el punto de vista sociológico, de repente usted ha podido hacer algún análisis, estudio, ¿cuál es la problemática que están enfrentando los jóvenes actualmente en el Perú? ¿Cuáles son esas principales deficiencias, problemas que ellos tienen? Digamos que una cosa importante es que estamos en un momento de constantes cambios, ¿no? Los adolescentes están en un momento en el cual tienen acceso a mucha información a partir de las redes sociales, información que no siempre es información que les va a ayudar a desarrollarse como personas o como estudiantes, ¿no? Muchas veces esta información nos vincula a situaciones de riesgo, ¿no? Que los adolescentes no tienen todavía las posibilidades de conocer y saber qué es bueno para ellos y qué no. Entonces en ese sentido, un acompañamiento y una orientación constante de los padres y madres de familia es importantísima, ¿no? Para que ellos puedan discernir sobre aquella información que están accediendo, ¿no? Lo otro es que hay una presencia mayor y un exceso en tema de drogas y alcohol, ¿no? Entonces digamos que las drogas y alcohol terminan siendo una posibilidad para el adolescente de sentirse cómodo, bien, de tener aprobación por parte de sus amigos, de sus amigas, ¿no? Y la idea es que el adolescente vea que las drogas no son necesarias para que él pueda ser aprobado por sus padres, ¿no? Que si no, más bien puede tener otro tipo de herramientas que le permitan acercarse de una manera mucho más constructiva con sus entornos.